¡Ay! ¡Mirá cómo está Villa María Martín! ¡Tremendo día! ¡Tremendo día! Para dormir una siesta, por ejemplo. Sí, o por ahí estoy yo, para comer algo. Para ver una peli y para comer algo ni hablar. Más si tiene chocolate. ¡Y si eres un día! ¡Y si eres un día con Maite Pagán! ¿Cómo estás, Maite? ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Buen día! ¿Sale? ¡Oh! Ella se divierte mucho cada vez que viene acá. ¿La pasa bien? ¿O no? ¡Obvio, obvio! Pero hoy decimos, está frío, está un chocolatito. ¡Burce de leche! Yo siempre me acuerdo en los Maite Tips. Me gusta eso. Que el chocolate no vale la era por la humedad. Se pone en blanco. Afuera. No, pierde el temperatura. De hecho, después de ese consejo, yo tenía un par de chocolates de en la heredad. Lo sacamos. Se les forman honguitos. Se forman las cositas. ¿Hacen mal los honguitos? Se viene en el chocolate, lo ideal es no. Pero bueno, como las nueces, como todo, ¿viste? Están con las colomusanitas adentro del nuez. No me des más detalles. Que ya no sé si voy a comer más. Che, Maite, qué lindo, la verdad. ¿Te gusta estar con nosotros? Sí, la pasó re bien. La última vez usted nos tuvo y yo decoré torta. Usted ya ha vivido un evento, me parece, era de Damián, Córdoba, ¿no? Damián, Córdoba. Nosotros decoramos la torta. ¿Cómo le fue a los chicos con la torta? Bien, bien, los chicos de Fierras festejaron el cumpleaños, mandaron fotitos y todo. Sí, festejaron todos los cumples. Si tenemos fotos, ¿cuál las podemos poner? Mandalas ahora para si llegamos antes de la nota. Si no, no. Bueno, para la próxima, para la próxima entonces. Los chicos de Villa del Sur, de Barro Villa del Sur, festejaron todo su cumple con la torta que hizo Maite y que la decoró. E hizo chocolate by Martin. By Martin. Falta un programa y ya un desmadre en la columna. Pero salió espectacular, ¿no? Sí. Martin lo probó, así que él puede decir. Sí, sí, comimos ese día, por Dios, que me ha de comer. Bueno. Y creo que hasta la hora se va a repetir. Ya, es un déjà vu. Che, Nacho, ¿podés ponerme Maite acá en la cuca? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué querés hacer? ¿Qué tenemos acá? Para la gente de otro lado. A ver, no nos de esto ahí no, vamos a jugar. Acá, a ver. Por deducción, esto es alfajorcito. Sí. Yo quiero un alfajorcito. Acá tenemos el cono. Ah. Eso ya... El cono, tío, la verdad. Yo quiero comer. Después acá tenemos... ¿Qué más? ¿Qué es para vos, Tom? Esto son masitas. ¿No? O alfajores. No, para mí son masitas. ¿Qué te gusta, Alfredo? Estos son novatones. Sí. No. Chocotorta. Chocotón. Ah, chocotor. Entonces, ya voy a los chocotortes. Dejo el alfajor. Y esto... Eso es increíble. Frutas bañadas. Eso lo podés comer, ¿qué? Frutillas, higos, cerezas. Qué rico. No, pero esperá que haga algo. Bueno. Nosotros no... Es más, tiene masitas óleos allá que son tan ricas. Pará. ¿Se aprecia, Kike, esto? Sí. A ver, uy, ¿a qué se aprecia? Acercate, acercate. Acercate. ¿A qué cámara, Kike? ¿A esta? A la otra, a la otra. General. Perdón, me mando. A la general. Vaya, vaya. Vea. No. Es que si lo... A ver, te voy a dar lo vuelto. Mirá. Tomé o se cae. Mirá, mirá lo que es. Sin creíble, ¿no? Mirá lo que es. Pobre de Dios. Esto lo hicimos con Maite. Dios mío. Eso lo van a hacer ahora. ¿Usted lo hizo? ¿Usted lo hizo? Eso lo van a hacer a usted. ¿Qué tomó unos mates, Maite? Es la tarea de ustedes, eso. Che, me encanta. Porque los otros días hablamos con Martín, que a él le gustaba mucho el celeche. Sí. Que le gustaba el al horio. Y yo decía, bueno, ¿qué mejor hacer? Al bajón de diorio. Claro. Rápido, fácil, a los chicos les gusta. Pero también dice León, por lo de la marca. A León, bueno, es de Chocotor. Por favor. Yo tengo una pregunta, Maite, antes de hacer y demás. A ver, queremos decir esto. Nosotros lo hacemos, digamos, desde la poca experiencia o casi, digamos, inexperiencia, digamos, ¿no? Pero estas cosas que pedís a la Maite que sale en un caño. Ahora, yo tengo unas dudas. Bueno, en la pastelería. Pastelería, ¿no? Sí. Todo. Es como que ha cambiado la pastelería en los últimos años. O sea, es como que encontramos, por ejemplo, permiso, ¿no, Maite? Por ejemplo, la masita Oreo, digamos, ¿no? Sí, permiso me mandé, pero digo, la masita Oreo, no sé si antes tenía el protagonismo que hoy puede tener. Digo, este ejemplo y un montón de otros ejemplos más que encontramos, donde viste, por ahí decís, no sé, ¿cómo se abrió la mente, no? Para jugar con estas cosas. ¿Puede ser que sea así, Maite? El cambio de hábito como de generaciones, cambió también en el consumo. La gente grande, si vos ves, busca tortas más húmedas, con más tipo postre, con más cremas, no cremas artificiales, más cremas postres, de hecho, de sabores, de pastelería italiana, pastelería francesa. Las generaciones avanzadas y las generaciones nuevas buscan más el dulce de leche, la Oreo. Es más, la pastelería también se lloró, porque hoy trajimos más de Oreo, porque en general la masita la haces vos ahora. Vienen los moldes de silicones para hacerla y todas te salen con la marca y todo. Pero se va llorando. Y algo más rápido, ¿no? Antes eran las tortas grandes, ahora es como más de picar algo. Sí, y más simple. Más simple. La juventud es más lo simple. No busquen por ahí tanto el postre armado, sino lo más simple. Una galletita, un dulce de leche, un conito. Busquen más lo simple. Bueno, las mesas dulces, Leo. Claro, para pasar en limpio la masa fina y no tanto la torta. La masa fina por estas cositas, digo. No sé qué nombre tiene, Maite, la verdad. Petit food. Petit food. Un bocado. Un bocado. Un bocado. Claro. Mirá, no sabía. Bueno, de hecho, si lo pasamos al mundo de la gastronomía, está mucho de moda la tapería. Como va a ser tapeo de cosas. Salado, digo. Claro. No, no, no hace falta de no ser salado, creo. ¿Pero puede ser dulce lo tapeo? Sí. Ah, ¿puede ser dulce también? Ah, mirá. Bueno, ¿y qué has traído, Maite, hoy para compartir? Hoy trajimos para que hagan conitorios o alfajores óreos. Oh, esto ya me preocupa. Tengo ni idea. Quiero decir algo. Porque para decorar más o menos decían. Pero esto, ah. La última vez, la última vez muy bien mi tarea y muy mal a la suya. No, yo repunté cuando usted no estuvo. En la decoración repunté. ¿Será que le meto presión? Sí. Mirá el cuchillo. Mirá qué particular hay cuchillo. Mirá que hay cuchillo que lo hago mal. Con sus dibujitos y todo. Está filado. Increíble. Bueno, a ver, ¿qué hacemos, Maite? Bueno, las jacetitas ya están abiertas. Tienen que abrirlas. ¿Cómo? Ah, bien. Sí. Está abierta. Y le van a poner dulce de leche. Perdón, perdón. Tengo una duda. Viste que uno... Dale rompí. ¿Qué es lo que vamos a preparar nosotros? Para la gente del otro lado. Yo les muestro. Vamos a preparar un alfajor Oreo. Sí. Agarramos el alfajor, la galletita. Le ponemos bastante dulce de leche. Lo tapamos. Y a esto no le podía faltar un bañito de chocolate. Lo pasamos por el chocolate. Lo vamos a balancear para sacarle el chocolate. Y lo vamos a pasar a una bandejita. Que después Mori nos va a llevar a la heladera. Y ahí se secan. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos allí? ¿Con el producto terminado? Exactamente. Como hicimos con los bombones. Claro. Y los chocolates. Ok. Eso es el chocolate. Y perdón, el... A ver, no me quedé plano. Esto me preocupa. El caño. Es como el... El conito. El cono tiene todo dulce de leche acá. Exactamente. Este lo veo más difícil, Martín. Es el mismo proceso. Agarramos la galletita. Le damos una manga. Y vamos haciendo presión. Vamos haciendo presión. Y vamos levantando de poquito. De poquito, de poquito. Hasta que nos queda el conito. Y se pasa por el baño. Bueno, nos ha quedado medio frío el chocolate. No lo hemos terminado de bañar. Nos quedó medio frío el chocolate. Pero ahí se bañan. Es el gorro de Harry Potter. Exactamente. ¿Eh? Bueno. Haga. Va Martín, ¿eh? A hacer su alfajor. Bueno, vamos con el alfajor. No quiero que... No quiero que May te diga nada. ¿Eh? Porque yo después voy a hacer una salvedad. Que ya la vi, me parece, ¿no? Ok. Dijo mucho. No. Perdón, para empezar. Lo estoy haciendo yo. Bueno. Usted no pica. Se le quiebra. No. ¿Por qué se le quiebra? Porque yo le voy a decir, pues May te va a decir verdad o no. No, pero está ahí. Ahí lo está haciendo Martín. Un poco. Un besito. Bueno, a ver. Pasa, pasa. Puedes sacarle el dulce de leche. ¿Saca un poquito? Saca un poquito. Es una técnica mía de la otra vez. Claro. Y ahora lo podés pasar por el baño. ¿Lo puedo bañar? No sé. Hay que decirle mejor para sacarlo. Te voy a ver el cosito blanco ese. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo se llama eso? Es el chocante blanco. Ah, en la lluvia. Es el chocante blanco. Igual yo quiero decir algo. Dale vuelta. Para él, él no acepta crítica. No, no, no. Porque aún no se comunica. Sí, pero lo hiciste mal. Porque lo agarraste en medio. Lo agarró al revés, ¿no? Al revés. Claro. En la parte, en la masita, la parte blanca del Oreo y ahí le echaste una capa que cierra. Ah, muy bien. Porque te queda el corazón del relleno del Oreo. Claro, me explico. En este caso, dale. Igual. Cuando lo muerdes, tenés los dos colores. Entonces le echó el relleno del Oreo. Muy bien. Bueno, pero ahí salió. Más o menos. Bueno. Vamos a ver. Ya estoy mejorando. Igual te digo que... Perdón, perdón. Quedó este dulce leche ahí. Mira, para la gente está de otro lado. Este dulce leche que es... Es repostero, ¿no? Repostero. Dulce leche repostero. Muy bueno. Ok. Yo a mí no me gusta muy empalagoso, Mike. ¿No le gusta empalagoso? No, por eso lo hice chiquitito. Perdón. Está bárbaro. ¿Eh? Acá tenemos servilla. O sea, Kike, perdonadme, pero lo voy a hacer en cámara para que la gente vea cómo es. Sí. Voy a qué cámara dirá, la general, ¿no? Mirá, ahí va. Pero qué poquito, qué mezquino. Me gusta así. Qué miserable. Mezquino, mezquino. Vean, vean cómo es. Usted creo que no aprobaría los cursos de Mike. Te contamos. Miren, miren lo que es. No. Miren, miren. Ahí va. Qué mezquino. No me hizo falta ni cuchillo. Mirá. Mirá. Le eché un poquito más. Ni cuchillo me hizo falta. No, porque a mí no me gusta muy empalagoso. Está bien. ¿Me entendés? Es verdad. Remuevo un poco el chocolate. ¿Qué es lo será? Es que recién vos no lo hiciste. No, pero si él cocina, le cocina. Pero hay que remover un poquito. Esto se afloja con María, ¿no? Sí. O microondas. O microondas. O lo templadoras. Porque no me distraje. Y lo echás. Y vos recién. Es solamente una vuelta, ¿eh? Ahí está. Listo. Y lo sacamos. ¿Cómo está? Acá está. Hay que balancear. Bueno, venga, Mónica. Después llévelo para el... Hay que balancear el chocolate, dijo Maite. Si vos no apretás atención a lo que dice la profe... Pero igual, mirá, me parece que está frío, ¿sí? ¿Está bien? Sí, con el frío. Con el frío del chino. Balanceamos el chocolate y... Ahí está. Mirá. No veo mucha diferencia con el mío, sinceramente. No, yo lo que noto... Con el frío del chino, el chulo. Sí, es más chiquito. Es más chiquito, sí. El mío tiene más poca. Pará, pará. Y falta que haga el cono. ¿Vamos al cono también? Ah, pero es muy difícil el cono. Al cono lo voy a empezar yo. Bueno, claro. Es que Leo ya tiene experiencia. Él hizo pasantía. Ya tuvo experiencia, Leo. Bueno, mientras Leo va haciendo esto. Contámonos. Con una gran pastelera, Leo. Estuvo ahí en esa pastelería. Con Claudio Rosa. Leo hizo la pasantía con Claudio Rosa. ¡Chequé! Quedó chiquito. Quedó como un sombrerito de un pitufo. Es un mini... Sí, entre otras cosas. Podría ser una vela, por ejemplo. Es como que... Son los hueviños. Uno ve lo que ve. Yo vi un gorrito de un pitufo. ¡No lo vamos a ver! Polémico. Polémico. Jacobo Winogram. Es como que... Un huevito. El chiquito de Jacobo. ¡Ay! ¡Morris se asombra! ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? Debe estar duro el chocolate. Está muy duro. Va a estar muy difícil. No lo va a banear. Yo, por esta hora de arte... Lo dejaría así. Lo voy a dejar así. Lo dejaré así. Lo voy a dejar así. ¿Y qué me puede salir a mí? A ver. Así es muy técnica de alguno. Es esta, ¿no? Ah, no, este... Pero lo podés hacer entero. No, pero no van los dos. ¿Va uno solo? No. Lo podés hacer uno o dos. Esto va en gusto. Este postre no requiere... Baño. Baño. Es polémico, sinceramente. Es muy alezana rampola. Sí. Presión, presioná, presioná. No te escucho cuando hablas, Maite. ¿Vos sabés? No. Fuerta, puerta. La verdad. Ahí. No lo tienes por arriba. Me salió parecido. Es bajándole tuyo. Y tiene otro... Es como raro, ¿eh? Se pasaron. Tiene que... No, no. Se pasaron. Se pasaron. Mirá, pero es más grande el video, ¿verdad? Por él, pero adelante. ¿Te divierten así en los cursos de capa? ¿Qué tal creemos? Sí. Lo que nos reímos. Bueno, me quedo esta. Ay. Bueno, ya. Pará, pará. Dale. ¿Verdad? ¿Escuchá? Vale, dale. ¿La querés mostrar? Ahí está, ahí ya me da. No, no. A la heladera, a la heladera. Esto me encanta. Es fácil. Sí, el chocolate hay que hacerlo baño a María de nuevo. Que nos cuente Leo cómo hace todas estas cosas. Acá llega el tramo final, ¿no? Pero hay mucho laburo atrás. A ver, ¿qué hay que decir, no? Que es una realidad. Estas comparaciones que hace Maite son importantes porque parecen fáciles, pero no son para nada. Mirá, la tarea de una profesional es eso. Es eso. Y lo que hicimos nosotros es muy especial. Aparte, a ver, nosotros nos demoramos para hacer uno. Imagínate cuando te piden no sé cuánto Maite. Y por lo general en un kilo de cosas te entran cinco de cada uno. En una cajita, en un box, te entran seis de cada uno. Aparte de también ver alfajores, rojelitos, brownies, delicias. O sea, sobre todo en fiestas ahora se pide esto, ¿no? Sí. Por lo general las cajas las ponen en las distintas mesas, ponen cajas y después en la mesa uso pones la cascada o haces una torta piñata, pero por lo general torta... ¿Qué sería una torta piñata? La que rompes y caen todas las golosinas. La que es vacía. Mirá, esta es la torta piñata. Los chicos mucho la buscan porque cuando la rompen se decora y vuelve una torta. ¿Tortas siguen garpando en los eventos, Maite? Sí, se comen mucho las tortas. Por lo general se ven enteras las tortas. Vos llegamos a una torta postre que es la que es guardada porque la podés humedecer bien por las cremas y todo. Y la cortan en la maquete. Después cuando la cortan los musos o te quedan tres cuartos de torta o a veces te la torta es entera. ¿Garpa más esto? Sí. El bocado. Para la foto se usa la maqueta. La maqueta, más toda la mesa dulce, la maqueta y con todos los bocaditos también decorados a la torta. Las goles se decoran como la torta, las chico-tortas como la torta, que hay pop, hay un montón de cositas chiquitas que se decoran como la torta. La temática es la fiesta. No, usted no estuvo igual en mi casamiento, pero en el final se perdió la mesa dulce, pero Mónica sí creo que comió. ¿Qué tal estaba? No era de Maite. Porque no la conocí en esa época de Maite. No sé, yo me fui a un evento que no cobré así. Te fuiste y no cobraste encima. Che, aquí viene el logo, suite mía, mirá, ahí estamos viendo, ¿eh? Muy bien, nuevo logo. Pero se usa mucho esto de cuando agarramos el casamiento y dijeron, no, no, torta no, no se usa más. Maqueta y cosas dos. Y pregunto, ya que estamos con este tema y dando cuenta de esto, ¿la cascada sigue estando? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la cascada? A ver, cuéntame. Chocolate, la cascada, no, va cayendo. ¿Nunca la probaste? ¿Qué me ajena? Lo mojas con fruta, con bombones, con masitas. ¿Lo vas metiendo? Eso, lo metes. Lo metes, bañas tu propio bocadito. Los bocaditos sin bañar, las mujeres lo van bañando. Claro. Pero es más rápido, es algo como esto, es algo rápido, es algo que vos agarrás o un pinche de fruta, porque se hace mucho con fruta. Entonces lo bañas rápido, comas y seguís y salís. Y en las fiestas tampoco tenés tantos tiempos, oye, y te dan muchos tiempos. No, porque aparte están todos muy planificados, muy organizados. Sí, sí. Y el que te puede pedir torta es un casamiento donde hace mucha gente grande, porque la gente grande, como hablamos de generaciones, sigue esperando la torta. La foto, la torta. La gente grande espera la torta. Perdón. Ahora, Maite, pregunta. Una persona como vos que trabaja en estas cuestiones de la pastelería y en los eventos, ¿interviene mucho la cuestión climática? Si el evento es en esta estación, invierno, primavera, verano, el calor. Sí, lo que oye todo, cambia las preparaciones. Aparte la gente consume otras cosas. En verano no podés poner mucho chocolate porque la gente no lo consume el chocolate. En verano ponés, que me llama mucho la intención, gelatina. ¿Qué gelatina? Los chicos se desesperan comiendo gelatina. ¿En serio? Ensaladas de frutas, sí, les hago mucho la intención, como la serie de distintos colores, con distintos rellenos, gelatina, con distintas frutas. La gente busca lo fresco, porque esto da más calor, tiene demasiado valor energético. Entonces la gente lo busca. O lo simple, la chocotorta sin bañar, el turrón de cuáquer, cosas simples. Claro, el factor de maicena. El factor de maicena, la gente busca cosas simples. Me encantó, Maite, la verdad. Es increíble. ¿Cuál va a elegir vos? Yo voy a elegir. Perdón. Sí, ya me. La precisión que tiene esto. Que encima es bien durito y no se rompe. Nada, es increíble lo bien que he hecho. Yo elegí la chocotorta. Muy bien. ¿La proban vivo? Y viene el fajón. Y esta fiera... Ah, mirá que locura. ¿Esto es chocotorta? Esto lo tenés que vender en los kioscos. Viste que los kioscos hay muchos de estos conitos de leche. Pero son industriales, estos son artesanales. No, es locura. Está rico. Yo mirá que... Tiene doble, mirá. Es toda la majestad. Claro, para ver toda la valida. Bueno, fíjate, sí. ¿Y acá qué fruta tenemos, Maite? Tenemos higos. Ese es higo. Frutillas, cerezas, alguna ciruela. Las más chiquitas son cerezas. Esa es frutilla. Todas frutas dañadas. Después se rellena de ciruelas también. No, está, Maite, por favor. Me voy a tomar un cafecito. Ah, ¿ya está en la heladera? A ver, traela, a ver cómo quedó. Oye, qué buena está. Perdón. Tiene un toquecito que va en la heladera. Se fría para que el chocolate coagule y que sacamos. Que Maite nos cuente, mientras nosotros comemos, cómo la encontramos en las redes, dónde dicta los cursos. Toda tu información para que la gente que nos está mirando te siga, Maite. Ahora estamos con nueva imagen. Hemos cambiado la imagen de su herida. Ahí está, mirá. Mirá qué lindo. Le agradezco un montón a Valentina que nos hizo toda la imagen nueva de su herida. Hemos cambiado toda la imagen para recambiar todo de energía y con nuevos colores, ahí dándole una nueva carita a su herida. Una nueva identidad. Que ya lleva siete años. ¿Siete años? Siete años. Va para siete años, va para siete años. Qué rico, Maite. Pero es un trabajo el día a día y siempre buscándole algo nuevo para ir cambiando. Bien. ¿Y los cursos dónde? Los cursos son lunes, miércoles y sábado en MP Universo Creativo, los martes en Villanueva, en el Centro Nacional de Reza en Antonio, los jueves en la Escuela para la Familia Trinitario y es decoración de torta y los viernes nos vamos a James Cry que vienen las chiqueras con cuburas a James Cry. Cinco, todos los días. ¿Ah, sí? De lunes a sábado. ¡Guau! No para. Y además haces para fiestas y demás, ¿no? Sí, sí, también la hacemos. No, Maite, queremos agradecer. Acá está la elaboración final. Mirá la diferencia, ¿no? Entre lo que hicimos nosotros y esto es bien hecho, ¿no? Sí, el alfajor mío me gusta. Me gusta. El mío también, mirá. Estoy contento con la elaboración. Ah, me falta un poquito ahí. Quedó un poquito abierto. Bueno, pero mirá. Perdón, pero mire lo que es esto. Yo casi que estoy personado con tu equipo. ¿Por qué? Ayer... Tengo la escuela yo de Claudia Rosa. Sí, me han contado. Me hacéis que decir Claudia Rosa. Me han contado cómo has trabajado en la pastelería. También le dijeron de unos anguchitos. ¿Eh? De unos anguchitos. Sí, hemos hecho mucho. Nada más que cuando me tomé la secundaria en la pasantía, un diólogo yo. Así que por ahí quedó el brazo en los retabos porque las tarteletas las comió. Calcular nosotros un hambre, digamos. Bueno, Claudia, disculpe. A mí me enseñaron a hacer dulces en la escuela. Le dicen de zapallo, de antí, de antí, de antítica. Bueno, vamos a hacer dulces. Pastelería. Claudia Rosa, mándenle saludos. Se le va a mandar. Le mandamos. Hace mucho más la vez. Muy bien. Se iba con su hija Sol en la primaria. Estén en Italia, Sol. ¿En Italia? Hablan en España. ¿En España? Trabajando en una multinacional en España. ¿En una multinacional? Sí. Mirá yo acá con el lado de tu. ¿Eh? Vos. Está bien. La vida a veces te da y a veces no tanto, ¿eh? Bueno, en un ratito vamos a Italia. Sí. Con Seba Poliotto. Así que que Seba puede estar en Italia, pero no tiene esto. Así que esta para vos, Seba. Bueno. No tiene nuestro dulce leche. No tiene nuestro dulce leche. Más, te queremos re agradecerte, la verdad, ¿eh? Y te esperamos en 15 días. Por favor. Ah, ¿yo estoy o no? Bueno, sí, ya estoy. 15 días vuelvo. No, parece que no. Estoy, estoy. No sé. ¿Vos no estás? Es la semana que vos no estás. La de julio. ¿Qué fecha? Porque quiero ver. Porque si estoy yo y no está vos, me gustaría que hagamos otra. ¿Con qué vamos a hacer en 15 días? No sé, lo que ustedes quieran. A ver. A ver. Me gustó lo de los bocaditos de casamiento, de cumpleaños 15. No, yo estoy. Es la semana que vuelvo. ¿Sí? No. Bueno, vos que tenés muchas fiestas, digo, por eventos y demás. Ah, no porque haya salido, digo, ¿no? Voy a volar. Más que merecido. No sé. Hay que ver si llego, me puedo perder. Bueno, hace una breve pausa. Maite, gracias. Gracias, Maite. Y la otra, ¿qué van a hacer? Bocaditos de cumpleaños o casamiento. ¿Ok?